Una característica muy útil que nos provee la plataforma Java es el polimorfismo, lo cual me permite a mí que mi aplicación sea más escalable, es decir, que pueda crecer con el tiempo. Asimismo, me provee flexibilidad, tal como vamos a ver a continuación. Y para explicar lo que es el polimorfismo, es prudente que sepamos lo que es una interfaz. Y sucede que hay veces que tenemos clases que tienen cosas en común, pero no podríamos agruparlo dentro de un mismo esquema de clases. Es decir, si tenemos por ejemplo la clase avión y la clase paloma, pues ambos tienen cosas en común, pues tanto un avión como una paloma vuelan. No obstante, sería absurdo ponerlo dentro de un mismo esquema de clases, ya que la paloma pues extiende de la clase animal, mientras que como todos ustedes se imaginan, un avión extiende de la clase medio de transporte. Ahora bien, repito, un avión y una paloma tienen comportamientos similares, ambos vuelan. ¿Cómo puedo entonces, dentro de un esquema, cómo puedo agrupar a todos los objetos que sean voladores? Tengan en cuenta que, como saben, en Java existe un esquema de herencia simple, lo que significa que una clase solamente puede extender de una. Una clase puede tener solamente una superclase. Ya avión extiende de medio de transporte y paloma extiende de animal. No hay alguna situación visible de cómo pueda relacionar avión y paloma. Para esos casos, existe el concepto de interfaz. Yo puedo crear una interfaz volador que va a definir que las clases que implementen la interfaz volador, pues tienen esa capacidad de volar. Y, pues vamos a ver, que como indica este gráfico, tanto paloma como avión implementan la interfaz volador. Y veamos eso en código. Lo primero que haremos es crear la interfaz volador. Digamos que todas las clases que implementen la interfaz volador, van a tener que definir un método público, que no retorna nada, que se llama volar. Obviamente, un avión y una paloma vuelan, pero como imaginarán, vuelan de maneras distintas. Pues, ahora vamos a crear mi clase paloma. Vamos a decir que paloma implementa la interfaz volador. Obviamente, inmediatamente, ya va, o Eclipse me dirá que la clase paloma implementa esa interfaz volador. Por tanto, debe de implementar todos esos métodos que están en la interfaz volador. Bueno, puedo hacerlo automáticamente en Eclipse, ¿no? Dándole clic acá y diciéndole Add on Implemented Methods. Pues aquí les voy a decir, ni más ni menos, que imprima estoy volando como paloma. Luego, vamos a crear nuestra clase avión. Esta clase, como se podrán imaginar, para fines de mi ejemplo, vamos a implementar la interfaz volador. Nueva vez, como implemento volador, tengo que hacer un override de todos los métodos contenidos en la interfaz volador. Y vamos a decir que simplemente estoy volando como avión. Porque ya, claro, en la práctica un avión y una paloma vuelan de formas distintas. Entonces, la parte interesante viene ahora. Pues, vamos a crear la clase Aeropuerto. La clase Aeropuerto, pues tiene un método público, Void, que se llama Hacer Volar. Ese método, Hacer Volar, pues recibe un volador. Y ese parámetro volador que recibe, pues invoca su método Volar. Pues bien, ya como se dan cuenta, significa que yo al aeropuerto puedo enviarle tanto una paloma como un avión. Porque tanto la paloma como los aviones son voladores. No obstante, cuando le mande una paloma, volará de una forma. Y cuando le envíe un avión, pues volará de otra forma distinta. Vamos a crear nuestra clase Sistema y pongamos todo en marcha. Vamos a probar todo. Lo primero es que vamos a crear un aeropuerto, que vamos a llamarle a sí mismo aeropuerto a nuestra referencia. Luego vamos a crear una paloma, a la cual llamaremos paloma. Y por último vamos a crear un avión, al cual llamaremos avión. Muy bien. De modo que a ese aeropuerto, vamos a invocar el método Hacer Volar. Y primero enviaremos una paloma. Es objeto paloma que ya habíamos creado. Y por último le enviaremos la referencia avión. Al ejecutar eso, como ustedes se podrán imaginar, este segmento de código imprimirá, estoy volando como paloma. Y esto iba a imprimir, estoy volando como avión. Vamos a darle clic a ejecutar. Y como era de esperarse, pues se imprimió, estoy volando como paloma. Y estoy volando como avión. Pues, ¿dónde radica realmente la importancia de esto? Pues, como se pudieron percatar aquí, yo puedo enviar cualquier objeto cuya clase implemente la interfaz volador. Significa que si en el futuro hay una nueva clase que extienda de... que implemente la interfaz volador, digamos helicóptero por ejemplo, pues el sistema mío podrá funcionar sin ninguna modificación, sin ningún cambio, gracias al polimorfismo. Realmente, lo que sucede aquí, en el método hacer volar, es que cuando él recibe este parámetro, realmente, él le dice lo siguiente. Le dice, oye parámetro, yo no sé quién tú eres. No obstante, yo sé que perteneces a una clase que implementa el método o la interfaz volador. Como la clase a la que perteneces implementa la interfaz volador, significa que yo sé que tú tienes un método volar y ese método volar que tú tienes es el que voy a llamar. De modo, que si mando una paloma, pues él va a invocar el método volar de la clase paloma. Si le envío un avión, invocará el método volar del avión. Y si le mando el helicóptero, pues va a invocar el método volar del helicóptero. Ya aterrizando un poco a los términos prácticos, podemos decir que si tenemos un sistema de contabilidad y utilizo una conexión a base de datos, pues puedo enviarle un objeto a mi sistema de contabilidad de tipo conexión a MySQL. Él, obviamente, dirá lo mismo. Oye, yo no sé quién tú eres, pero sé que eres una conexión a base de datos. Lo que significa que tienes un método para conectar, un método para eliminar registro, un método para insertar registro, y puede funcionar sin ninguna modificación. El día de mañana, cuando necesitemos que el sistema corra con Oracle, pues simplemente, sin hacer modificación alguna al sistema, solamente le envío un objeto a mi sistema de tipo conexión a base de datos Oracle que implemente la interfaz conexión. De modo que mi sistema será portable y no tengo que reescribir una versión para que funcione con Oracle. Lo mismo funciona con los juegos. En el API de Java 3D, escribo el juego una sola vez. No tengo que escribir una versión para DirectX en Windows, una versión para OpenGL en Linux, una versión para OpenGL en Windows, como tendría que hacer si lo hago en otra plataforma, como C, por ejemplo. En el caso de Java, al juego yo simplemente le paso un objeto de tipo controlador gráfico. El programa se comportará igual. Dirá, oye, yo sé que eres un controlador gráfico, no sé cuál eres, pero sé que como implementas la interfaz controlador gráfico, tienes un método calcular polígonos, tienes un método rotar imagen, tienes un método buscar vectores, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que no tengo que reescribir el código, no tengo que reescribir una sola línea, y el día de mañana, cuando pasen 10, 20, 25 años, y se cree un nuevo controlador de video, pues solamente le envío a mi programa ese objeto que representa el nuevo controlador, y de este modo el sistema, el juego, funcionará sin ningún problema, sin modificar un código. Es importante que conozcamos estas características de polimorfismo, saber cuándo utilizarlas, identificar cuándo se está usando, y siempre preferir usarla siempre y cuando se pueda.